Música Yo les quería dar la bienvenida, mi nombre es Emma Figari, para quienes no me conocen, yo soy La Cargada, el estudio científico escolar de Explora de Radio Norte, y estoy muy contenta junto al equipo que ustedes estén aquí y que puedan participar en este taller. La evaluación es un conjunto de elementos con características comunes para las cuales yo puedo ser extensiva en todas las conclusiones de mi investigación. Bueno, estamos súper contentos como Liceo Ciudad de Brasilia de participar en todas estas instancias que nos invita a Explora. Los niños, las niñas, los adolescentes tienen la experiencia de poder conocer las instituciones educativas, de poder proyectarse, de ver otra realidad, de vivir la ciencia, y llevar toda esta experiencia al colegio, a sus compañeros, y de esa forma lograr mayores aprendizajes. Música Lo que más me gustó de esta experiencia fue la actividad en sí, ya que me ayudó a comprender varias cosas que tienen una investigación científica, como identificar varios casos de diferentes investigaciones. También me gustó demasiado el hecho de que pude conocer las investigaciones y los experimentos que tienen a cabo otros estudiantes de otros colegios de la región. Hoy día nos encontramos haciendo un taller de metodologías de investigación para estudiantes de colegios, y ellos están hoy día participando en un taller teórico práctico, en el cual presentamos las estrategias de investigación, cómo plantear un problema, en qué consisten los objetivos de la investigación, y todos los elementos que ella conlleva. Y ahora nos vamos a dedicar a que ellos lo puedan llevar a la práctica, y lo puedan aplicar en sus investigaciones escolares. Ahora acá, temas de investigación. Nosotros estamos viendo el inusual crecimiento de plantas en la Antártica, entonces estamos revisando OPEI, percibiendo todos los documentos que nos están presentando estas plantas que tienen que ver más con el cambio climático. Ahí en este club se explora desde el año pasado, y vengo de muchas experiencias, y son muy buenas, muy innovadoras, y los trabajos científicos también, trabajos grupales, son muy entretenidos. El caso número uno pertenece a una experimentación documental. El tipo de experimentación es el campo y el experimento, si te digo que no quiero buscar la muestra de agua. Y esta es nuestra primera vez participando como club científico. Esta idea nació como de un interés de los estudiantes y míos, como para empezar la ciencia en el colegio, como para instaurar una cultura científica, y que ellos aprendieran a investigar, hicieran cosas más entretenidas en la asignatura de ciencia. Este año elegimos el tema del florecimiento de plantas en la Antártica, como para que ellos investiguen por qué está ocurriendo, por qué están saliendo donde no deberían aparecer, y proyectamos esto a mucho tiempo más, como para hacer cosas más experimentales, y lograr que se instale una cultura de ciencia en el colegio. Y estas actividades le han servido mucho, porque ellos no tenían un acercamiento a científicos, el contacto con el asesor, él les contó cómo trabajaban.